muy buenas a todos ya estamos aquí segundo capítulo de Dark Souls en mi reto personal ya sabéis que bueno el primer día hicimos lo que es la parte de tutorial un poquito los primeros jefes y llegamos a esta hoguera y nada la verdad es que llegué como humano pero he tenido un problema empezado a grabar y tenía el micro muteado porque está haciendo esta mañana lo he muteado y no me acuerdo de darle había avanzado un poquito más ya pero bueno vamos a empezar de nuevo para seguir justo donde donde estamos porque si no no tiene gracia no además contó hoy con la inestimable presencia del gran viernes buenas tardes viernes muy buenas tardes hoy mi hijo que como sabéis ha terminado hace nada el su reto personal de Dark Souls se lo ha terminado ahora hace nada pues va a acompañarme en la mayoría de los de los vídeos que suba yo de mis retos si es que llego a lograrlo porque la verdad es que él sabe muy bien como como es lo mejor que puedo hacer para para sufrir lo menos posible así que con sus sabios consejos será mucho más fácil bueno pues lo dicho la es esa lo que ya había llegado hasta había esquivado y al al bicho este que hay aquí pero bueno lo volveremos a hacer empezamos esta zona de aquí a ver si me voy a salir todos los parris que me habían salido no ya no ahora ya no ahora ya no me sale con lo que había quedado hasta allí que no que había llegado sin ninguna muerte sin ningún problema bueno mira y está el alma me dejamos matar ahí para volver a a empezar pero bueno no pasa nada vamos a ver que venga este va a ver si la puede recuperar va a estar mal sitio para que lo pienso porque como ya habían 1800 y además está el cerdo antes de bajar por las escaleras puedes intentar así a ver si este sí que le puede hacer el ámbito ahora sí no no bueno de manera no me sale ahora perdido facultades tío había salido todo eso sin que me tocara nadie y ahora me están va pues nada ahora no sale pasa nada en lo que hay a este sí bien este sí vale pues vamos ahora sí arriba y ahora aquí tenemos otro me va bueno bueno tranquilo hombre no pasa nada no dispara tío puede ser primero a por los de las valles sí porque van lentos no volvemos a ir bien 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 me tengo que curar me tengo que curar ya ya no ha muerto va a volver a venir supongo no no creo ya mira donde tengo las mía mía así que viene sí esto a esta cuidado bueno me ha dado un poco pero no mucho Ahora sí, chaval Ah, pero no me ha salido Oh, mira, lo tengo aquí Se ha recuperado, tío No creo que te siga ese El problema es pillar estas Es que tengo el cerdo mío donde lo tengo Me da mucho miedo de pillarlas Yo creo que voy a pasar de ellas O entraré y luego a ver si puedo Pillarlas, ¿sabes? Vale, pruébalos Vale, entro rápido Que no quiero problemas Vale, pues habíamos llegado aquí Más o menos Mierda, cuidado Es que la cámara es una mierda, tío De verdad Tengo flechas, creo, por aquí Puede ser Puede ser, sí No, pero te sigue disparando Pero no te da Voy a ver dónde está eso A ver si puedo pillarlo Sí, con suerte Gua, mira dónde está el cerdo, tío ¿Y le pegas? Prueba a pegarle Espera, espera ¡Qué susto, Blav! ¡No, no, no! ¡Oh, oh, oh! Mira Bueno Desde aquí le doy, ¿no? Gua, tío Es que mira dónde está, eh Yo quiero pillarlas, tío No hay manera, tío No me atrevo, eh ¿Qué harías tú? Pruébalo, no sé A ver No, no, no No, no, paso, eh Va, eso Oye, es igual Mala suerte, tío No he caído en que si moría ahí Pues me pasaría esto A ver tú Va, ven Es que vienen dos, ¿ves? Si al menos ahora el cerdo se va para otro sitio Vale, aquí antes había una llave Exacto, hemos pillado una llave Correcto Correcto Hemos pillado una llave aquí Que hay misteriosa Y entonces ahí es ya Cuando yo me he dado cuenta De que el micrófono Pues no estaba funcionando Así que nada Bueno, pero hemos hecho hasta aquí Lo bueno es que al menos no hemos muerto No me va a ser tan bien como antes Eh Ahí está Está más lejos, eh Vuelve y vuelve Es que fíjate Que no me deja llegar, eh Es que además perderé tiempo, eh Verdad Perdería tiempo Es igual, va Más vale que no me siga pensando en ellas Y ya está Vámonos, va Venga Por aquí también hay, ¿no? Ah Bien Vale Voy a curarme un poco Y seguimos subiendo Amigos ¿Y hay alguno? Creo que no No, tampoco te lo tengo que preguntar Todo porque Eh Vale Es aquí ya, ¿no? Sí Vale Esto Te lleva Arriba de donde las ballestas Pues vámonos Amigo Y aquí está el portón Para abrirlo luego, ¿no? Sí Vale, aquí Hemos de ir con cuidado, eh Aquí había un tío Si no me equivoco Míralo Aquí hay Ese ni de coña, eh Voy a hacer la del cagao, eh ¿Y él? Sí, porque Solo te da un escudo ahí ¿Eh? Que no lo vamos a usar Y como Míralo Este sí que me lo voy a cargar Si puedo Es de la lanza, este Ahora sí Ahora sí Tengo que decir que mi personaje Me mola más Cuando está así, eh Que cuando es humano Es que es muy feo, tío Vale, aquí Voy a hacerle a la Ahora sí, eh Aquí a la izquierda Está muy cerca una hoguera Oh Por aquí, ¿no? Bien, bien, bien Lo tienes ¿Por aquí? Aquí está el portón Hostia, la he cagao Pues la he cagao Buah Bueno, lo puedes dejar abierto O sea ¡Oh! ¿Me van a dar? No Mientras lo abres, no Va, y si ahora vas Por donde has venido A la derecha Vamos a hacer la técnica Del cagao Y ahora a la izquierda Y es que me he equivocado, tío Ya está Pues aquí a la derecha Verás un puente Y por ahí hay una hoguera Vale, ok Oh, aquí Bien Bien Vale, genial Aquí está el André, ¿no? El André Sí Es importante esta hoguera Porque No quiero volver a hacerlo Del cerdo Mira lo que se le escucha ahí Dándole golpes al yunque Me están siguiendo, ¿eh? Creo Cuando descansas se van No, tienes que descansar Vale Vale ¿Se puede subir de nivel algo? Es caro Aún no, ¿eh? Claro, lástima que he perdido esas, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada Pero ahora puedes subir de nivel Y repararla Ahí Subir el arma de nivel Y repararla Vamos allá ¿La puedes subir ya? Sí, ¿no? Creo que tienes titanita Creo que tengo algo Pero no sé si era en grande o pequeña La que tenía Vamos a hablar con él Vaya, no es de aquí, ¿verdad? Soy André De Astora Si necesitas un herrero Habla conmigo Pues eso hago, amigo Vale Reforzar arma, ¿no? Sí Vale, sí Puedes mejorar la Claybot Vale A más uno Vale Y también puedes repararla Perfecto No La escudo, sí Pues el escudo Estas, no Porque no las No las estoy utilizando ya O sea que No Y esto ¿Para qué? No Vale Bueno, pues bueno Hemos subido un nivelito ya Hostia, sí Aquí hay el amigo de los niños También Bueno, vale Ahora Bien, vale Pues tú ya me dirás ¿Dónde voy ahora? Vale Bueno, voy a primero Si sigues subiendo Vale Venga Hay una sala grande Donde si sigues para arriba Por las escaleras Están las gárgolas Ya voy para allí Entonces Voy para allí ya Pero no iremos ahí de momento Vale Porque Justo al entrar por esa puerta A la derecha Hay un señor Muy grande y fuerte Muy tocho Pero lo puedes echar Lo echas para afuera Y luchas contra él Porque ya no vuelve a aparecer Vale Ok, me cargo a estos que hay aquí primero Entonces Sí Vale, vale Cuidado Que están aquí Aquí solo viene uno Genial Ah, está muy lejos Estaba lejos Lo he hecho Lo he hecho Pero estaba lejos De él Este ataque Es complicado Sí, pero quiero aprenderlo bien Mira Nos curamos los dos Vayamos a tratarlo Nada, nada Me cago en tu vida, tío Adiós Vale Vale, y ahora A llevarme al amigo, ¿no? Sí Este No se le puede hacer parry Vale Mejor ir a su espalda Ok Escudo Está aquí a la derecha Sí Pero había otros, ¿no? Por aquí Pero no te van a detectar ¿Este ya me ha visto? Sí Ya viene, ¿no? Sí A menudo Vale Mira, aún me sobraron dos bombas Del otro día De ayer De ayer, Biel ¡Uuuh! ¡Eso de puta! No me lo esperaba esto Viene, viene Está muy enfadado ahora ¡Oh, no! ¿Vale? No lo tengo muy Me acaba de humillar, ¿eh? Me acaba de humillar Es complicado Pero es muy importante matarlo Porque ya no aparece Y guarda un objeto Muy bueno Bueno Creo que voy a Avivar Vale ¿Te parece bien? Sí ¿Tengo que pillar ahora Una humanidad? Dos Vale, ah, vale, claro Vale Y ahora aquí Un largo hueco, ¿no? Y luego avivar Y... Sí, porque mejor Tener diez estos Ese es bastante complicado Sí, lo estoy viendo Pensaba que era más lento Yo también Es que ahí no hay mucho espacio No, es verdad Bueno, habrá que intentarlo, ¿no? Si no puedo pasar de limpiar Lo que hay detrás No, pero se me va a liar mucho Si no me lo cargo Vamos a... Se ha de poder Se ha de poder, hombre Y sin escudo A lo mejor ir a dos manos Sí, creo que sería uno bueno ¿Pero qué? Vale, vale No me queda uno aquí No Vale, ya Bueno Pues vamos otra vez A ver si hay suerte ahora Venga, ven Amigo Vámonos de fiesta Hombre, aquí sí que hay sitio Si lo pongo aquí Sí Pero tío, ¿por qué no lo esquiva? Es muy lento, tío Con la espada Es que soy muy lento Soy muy lento con la espada Buah, madre Soy muy lento con la espada Bien, así Muy bien Ahora para atrás mejor Voy a ir No Vale, ya lo tienes casi Buah No puedo, es que no puedo Vale, vale, vale Uf Uf Uf, uf, uf Ya casi está, ¿eh? Un golpe o dos Pero es muy difícil esquivarle No hay manera Buah Bien, ya está Este ya no vuelve a aparecer, ¿no? No Pues oye ¿Te parece que suba de nivel? Antes de... No tienes suficientes, creo ¿A ver a 1800? No Sí Hostia, pues vaya putada No tengo ningún alma A ver Pues no Pues bueno, pues vamos a seguir Pues me ha puteado, ¿eh? Porque quería subir de nivel antes de que... Estos no vienen, ¿no? ¿Vienes, me has dicho? No, no vienen Ah, lo que quería era... Subir la puerta, el portón ese Ya lo has subido Con la palanca ¿Al final la has subido? Sí, la has dado a la palanca Ah, pensaba que no le había dado, ¿eh? Bueno Y a ver, aquí había un montón de peña también Me parece Eh, aquí a la derecha Tienes que coger eso Sí Fragmento de quitanita, alma, guardiana de fuego Vale, ok Esto es muy importante Para los estus, ¿no? Creo que era Sí Si aquí ahora giles a la derecha Hay un ascensor Y por ahí los puedes mejorar Ah, ¿voy ya? ¿Voy ahora? Sí ¿Aquí? ¿En este? Sí Vale, genial, genial Bueno Ha costado este, ¿eh? Hostia, claro El problema del espadón Es que cuesta el movimiento Hasta darle Aquí sí Como tú con la Con la Uchi Eras muy rápido Yo no soy tan rápido Claro ¿Aquí? Y por aquí Coño, estos Mira, con esto sí que podría subir de nivel También me puedo caer aquí abajo Si bajas por aquí ¿Hay enemigos aquí? No, no Es el inicio del juego Es verdad ¿Qué tal? Hello there Creo que no nos han presentado Soy Petrus de Thorloon ¿Tenéis trato con nosotros? Si no es así, preferiría mantener las distancias ¿Cómo? Eh Sé que te había perdido Mientras las distancias Pero también quería decirte Que no lo hice de mala fe Ten, toma esto Como gesto de paz Ah, mira, me da algo Venga, adelante Es para ti Bueno Vaya mierda Menuda mierda Vale, hombre ¿Otra vez? Ah, ya está ¿Qué te parece esto? Tengo que esperar aquí A mis compañeros Así que ¿Por qué no te enseño unos milagros? ¿Me gustaría? ¿Vale la pena esto? ¿Bien? Eh, bueno Si lo dices Le puedes comprar Milagros Que son magias Ah, vale Pero las que te vende No son muy útiles Vale Va a hacer un pacto Vale Ah Hay que Sobre todo en la fe, ¿no? Sí Y son muy caros ¿Y el talismán esto? ¿Qué es? El talismán sirve para usar los milagros Nada, ¿no? No Anda, aprendes esto Mira, esto sí, ¿no? Sí Si usas algún Alguna magia Mejor que sean hechizos Porque los milagros no son tan buenos Yo creo Vale Nada Seguimos, ¿no? ¿Bien? Sí Vale, si bajas por aquí Sí Es donde empezaste el juego Ah, es verdad Es verdad Es verdad Mejor no descansar en la hoguera No Pero si por aquí a la izquierda bajas Vale, voy Sí ¿Por aquí? ¿Bien? No, ¿dónde estaba el señor este? Sí Sigue recto Ah, vale Vale Y aquí a la izquierda ¿Qué? Eh, aquí ¿Hablo con él? Sí Ah, reforzarlos, ¿no? Sí, ahora tendrás los estus a más uno ya Qué bien Ah, sí, que tú aquí que hiciste algo que lo perdiste, ¿puede ser? Eh, sí, yo gasté el alma pensando que me mejoraría el estus Pero no Y ya lo perdí Ya lo has reforzado, ¿no? Sí Mira, abajo lo pone Vale, más uno Genial Hostia, gracias Bielo Porque esto, esto sí que va bien, ¿no? Esto que es como que Cuando lo usas te da más Recargas más vida, ¿no? Para entenderlo Aquí cerca hay otro Pero Tendrías que morir Y no sé si quieres perder las almas Hostia, primero intentaré Poder subir de nivel, ¿no? Que pierda Vamos a intentarlo, ¿no? Ah, mira, tengo un alma Espera Creo que, mira Creo que he pillado una ahora Mira, tengo una A ver si con esto ya subo de nivel Mira, ya está Sí Pues voy, ¿eh? Subo de nivel No sé si... Creo que a fuerza, ¿eh? Un poco más Vale No sé si es fuerza o aguante, tío Bueno, sí Vale Vale, ahora sí que ves como Como ahora tengo 30 Va, pues vamos a perder una vida Venga Es donde los fantasmas Ah, sí, me acuerdo Y tengo que darme morir, ¿no? Sí Está nada más empezar Sí ¿Y ya podré reforzar otra vez más los estus? Sí Vale, o sea que una muerte Que vamos a hacer por... Porque sí Sí Vale Y esto... Por aquí, ¿no? Aquí puedes bajar por el ascensor Sí, vale, vale, vale Me acuerdo que fuiste corriendo Bueno, a ver No, pero yo te explico por dónde es Vale ¿Qué hago ahora? ¿Por aquí? Por aquí puedes bajar Sí Buah, qué lío, ¿eh? ¿Por aquí abajo? Sí, ahora a la izquierda ¿Aquí? Sí Sí, donde las luces azules Por ahí No sé Sí, por aquí Vale Vale Esto me acuerdo Y aquí, una vez pase el puente Empezarán a venirme fantasmas, ¿no? Sí ¿Por aquí he de seguir? Sí Sí Cuando llegues a esa como isla Gira, ve todo a la derecha Aquí ya ¿Es aquí? Sí, por la derecha Todo ¿Por aquí? No, no, subas No subas, sí Ahora vuelve hacia atrás No, no, no Por aquí, sí ¿Aquí es? Y por la puerta esa No, no, aquí Sí Bien La puerta ¿Qué puerta? No veo nada Es que no lo veo, tío No sé si es la luz Estaba justo al lado Justo al lado Voy a parar la luz esta Porque no veo nada Bueno, va Otra muerte Llevo 6, ¿no? Le he subido Ah, no, ya le he subido Ya le he subido Sigue bordeando esto Vale Y ahora, derecho O sea, detrás tuyo Esta puerta ¿Esta? Sí, y aquí Ahora más a la derecha No, no, no sigas A la derecha Esa puerta ¿Cuál? Ah, vale Joder Yo voy a dar todo recto Todo recto Joder Vale, ya lo tienes Que me maten, ¿no? Sí Mátenme Ahora sí Yo no sé si No sé si hay una más muerte No es que no me acuerdo Bueno Bueno En todo caso Ya subiremos Si no, en el siguiente vídeo A ver Vale Pues ya la tenemos Ahora he de dársela al mismo tío De antes Sí Vale Fíjate, fíjate Para que veas mi nivel de orientación Aquí ¿Dónde es? Por aquí, sí Aquí No, no, no Aquí Vale Bien Pues ni tan mal, ¿eh? Ya tengo a dos ¿Vale? Ya están, ¿no? Ahora ya puedes subir Venga Y ahora Tú tienes que decidir Si quieres ir ya a las gárgolas Sí O coger el anillo O coger el anillo Para llevar más peso El anillo para llevar más peso Tío Sí, sí Vale Sin duda Pues Hay que volver por el ascensor Que es por aquí arriba Sin duda El anillo Vale Y por aquí, sí Correcto Y aquí arriba Aquí, sí Está muy bien Está muy bien este atajo aquí Sí, está todo conectado Todo muy bien conectado Pero Falta que yo ¿Ves? Por eso Si lo juego sin ti Me volvería loco Tío No Vale Ahora Puedes ir al André Mejor voy a él ¿Sí? Sí Sí, porque por ahí Tienes que coger el anillo Vale Pues vamos Bueno Es la llave Para poder ir al anillo Paso de estos, ¿eh? Bien Pam, 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 pam Muy bien Vale Pues Sigue bajando Y habrá que ir Por donde el demonio Pero puedes pasar Corriendo de él Sí, tú pasaste también Y Y yo había que te dije No, inténtalo Pero es verdad La hiciste muy bien Porque Realmente Aquí Con este nivel Que tengo Imposible Vale Vale Dios, amigo Vale Aquí están las palmeras Sí ¿Es por aquí? Sí Por ellas, ¿no? O que Lo intentamos, ¿no? Sí Ve con el escudo Ah, vale Oh No vias Las tuñas que pigan No les quedas mucha vida No, ya veo Mejor pasar Pero no No habrá muchos Por el camino Es que si no me van a empezar a seguir ¿Sabes? Si tampoco quiero Sí, sí Mátalas Pero Voy por aquí No No ha salido Ah, míralo No veo No veo Con el escudo Los bloqueas Ese es el agarre Vale Qué bien, ¿no? Vale Bueno, la verdad es que me cura mucho ahora Pero yo prefiero rodar con esta gente No sé por qué Pero es que prefiero rodar No Le he dado sin querer Está saliendo muy mal Contra estos tíos Era uno solo por el camino Ah, mira El musgo morado No me acuerdo Que era para el veneno O algo, ¿no? Para el veneno Es por aquí Muy bien, ¿no? Sí, sí, sí ¿Hay otro aún? Creo que sí Sí, hay uno ahí delante ¿Cómo viene? ¿Cómo viene endiablado? Viene endiabladísimo, ¿eh? No, no No hay manera No lo esquiva No va Me voy a curar un poco Por culeros Vale Pero bueno Va, otro muerto ¡Oh! Hay otro Vale Qué manera, ¿eh? Es el escudo mejor Ah, pues sí Si se lo agarre No, tío Pero No es morir No, hombre Pero Creo que estás vivo, ¿eh? Yo he hecho lo del escudo No Nada Ni escudo ni hostias Si cada vez que hago eso Me comen Y ahora primero uno Sal ya Vamos ¿Quieres detrás uno? Vale No, tío No, no, no Eso no me lo hagas, tío Hombre No Me he tratado por el culo, tío Vale Vale Venga Vale Me la ha liado mucho ahí, ¿eh? Sí Este antes No me han salido tan juntos los dos Pero bueno Vale Ahora en teoría creo que sí, ¿no? ¿Ya? ¿O qué? Sí, aquí está la hoguera ¿Dónde está esa puerta? Esa oculta Esta te la expliqué yo, ¿eh? Sí Y aquí está el emblema de artorias Para poder ir allí Pero que no hace falta ir todavía, ¿no? No Puedes ir mucho más adelante Ya, esta hoguera es la vida, ¿eh? No puedo subir de nieve Pero Podemos descansar, ¿no? Sí No la subo a esta, ¿no? De esta hoguera, ¿o qué? No Vamos a ir a la mariposa Mariposa lunar ¡Oh! ¿Se viene la mariposa? Sí Y es por aquí, ¿no? Por aquí es Y también habrá enemigos ya, ¿no? ¿Es como? Aquí de momento no Ve Aquí a la derecha Hay una alma Sí Pero Se activan tres palmas Hay tres Yo creo que aún Yo creo que no De momento no No va a pasar, ¿eh? Vale Pero voy a hacer una cosa Con tu permiso, amigo Sí Voy a ir a por eso de ahí ¿Sabes qué es eso de ahí? Armadura de élite Sí Bien Buah, pero Mira todo lo que sale de aquí, ¿eh? Vale Vale, paso, ¿eh? No me acuerdo por dónde es A la mariposa Habrá que ir buscándolo Supongo que si sigues las flores Llegarás Pero no lo tengo claro Había como una casita, ¿no? ¿Era? Para llegar Sí Mira aquí a la derecha Es esto, ¿no? Sí, por aquí Es esto, es esto Buah Adiós Queridos amigos Lo que pasa de eso Es que de momento Tienen mucha vida Y es que no me veo Peleando con estos ahora Vale Vale, ya estás al lado Sí Uf A ver qué tal Ponte el arma a dos manos Y hasta que no baje No le puedes pegar Uf Mira dónde estaba El amigo ¿Dónde está? Ah Fíjala Vale ¿Y cómo se trataría de...? Rodar los ataques Vale Te va a disparar proyectiles Hay un ataque Te lo he dirigido más lento Y luego está este Buah Qué mal Este es el fácil Este es fácil, ¿eh? No te creo, loco Es que se ha fumado Vale, ya baja ¿Va a bajar? ¿Sí? Ah, no, no Pensaba que sí, pero No baja, tío Es mejor esquivar Los ataques de lado Sí Ahí voy a curarme No, pero ahora no Vale Sí Por lo menos me voy a curar Buah, tío Tarda, tarda Lo sé Vale, Dios Lo mejor es estar Tocando la pared Más alejada del puente Vale, ya viene Vale Uf, no tengo miedo Va, y ahora corre Ah, sí Uf, verdad Me acordaba, ¿eh? De este ataque, tío Si no lo consigues Luego te puedes mejorar Bueno Poner el eclips en la espada Sí Y así le quitas más bien Bien No sé cómo se ha esquivado Ese Vale Venga, venga Buah, qué daño está Esta me destroza Lástima que voy Jodido de estos Buah Venga, tío Qué posa, ¿eh? Uf Bien Vale, ya baja Ahora Acuérdate Bueno Cuadre, cuadre, cuadre Uf No me acordaba, bien Nunca me acuerdo De esta Guau Bien Qué bollo he tenido, tío Bueno, bueno, va Me va a hacer el láser Creo Sí No Ha cambiado de sitio, es verdad Es la primera vez que cambia, ¿eh? Nunca había cambiado todavía Otra vez Me está mareando, tío ¿Qué? ¿Qué? No te creo Bueno, pues nada Bien Mierda Vale, bien Vale, cheposa, ¿no? Sí Buah Que no tengo tiempo, tío Una, va Corre Oh, mierda La cagué Te he dado Te he cagado, le he cagado Sí Bueno, estás bien Oh Vale, el láser Espérate a que se acerque Ya Bien Bien Es el láser, eso, ¿eh? Nunca sé cuál es cuál el ataque va a hacer Tío Eso es lo único que no Vale Bien Me quedan dos toques, yo creo, ¿no? Como dos Dos tandas, ¿no? Sí Yo creo que puedes Pero espérate a tomar telestros Porque curan mucho Sí Y es verdad Quizás no lo tengo que malgastar tanto, ¿no? Oh Mierda Mierda, la he cagado yo Vale, sí Te lo puedo Ahora sí, ¿eh? Me lo tengo que tomar Buah Me he equivocado, ¿eh? Con el láser Bueno, pero no es difícil este boss No Ya Bueno, ya Ya Ahí está, ya Vale Ya baja Ya baja Y un cargado Un cargado Va Ya te vas Ya te vas Vale Vale Bueno Tenemos Me lo juego a toda una, ¿eh? Si lo hago bien aquí, pues sí Si no Nada Se fue a la mierda Aún puedes Aún puedes Es que El ataque ese no me gusta Es el láser Espérate a que se acerque Ya Bien Bien Vázmelo otra vez, tía No Vale No Aún puedes, aún puedes No me hagas este Este lo odio Es el que menos me gusta Ya, ese da siempre Por favor, párate ya ¿Se posa? No, no se posa No Qué hija de puta Vale Ese nunca da Te cago en bien Ese nunca da Te cago en bien ¿Qué decías? Vamos allá Venga, gariposa ¿Dónde estás? Ahí Este no mataron Es verdad que no me había dado Ninguna vez Tiene razón Bien Pero el último Tenía que ser Bueno De momento Perfecto Ya me va bien Que solo haga este ataque Va Se cambia de zona Vale Pierda Me dio, tío ¡Ponlo! ¡Buah! La hostia que me dio ¿Eh? Nada Y aquí Malgastando estos ya Esa es suerte Y se posa Vale El día viene A ver No me da tiempo Esta vez Sí, sí queda Sí queda Sí queda Tiempo Sí Vale Seguimos Vale Bien No, tío Vale Bueno Suerte que está girándose ahora Ese ataque Mejor Esquivarlo de frente Ah, ese sí Vale Vale Bien Vale Se cuesta El saber Cómo esquivarlos Este hace daño Si te da Es de los que Tira poco Pero cuando lo tira No veas Vale Viene Venga Venga Es que no da tiempo Va tan lento Vale 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 Vamos bien Vamos bien Va Pero pasa que es Que le quedan Tres veces Creo aún No Sí O cuarto Juego No me voy a curar Aún No hay No Venga Así Joder Es que no entiendo Esto Este para adelante Dices No El que te tira Tres juntos El que Este En lugar de girar Hacia donde va Él Tienes que girar De cara Ahora Vale Este no es tan difícil Realmente Tienes que rodar Hacia el ataque Vale Vale Ok Es que nunca sé Cual es El que va a tirar Nada Nada No me lo paso Otra que le es cagada Tiene Vale Dale yo No hace falta No hace falta Que se recargue al todo Para que puedas Volver a vacilar Voy a ponerlo Una vez más No 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 Y apunta hacia un lado Será el láser Muy probable Y eso ¿Cómo? 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 ¿Qué? Es imposible Hombre Yo no puedo así Este ataque no lo ha visto nunca Yo no lo he visto nunca Este ataque Yo tampoco Es el láser Joder Ya me voy a hacer como a ti Que te tiro 20 veces en el láser Tío A mí no No, no A mí nada A mí no me traigo Tío Que va Que va Cúrate, cúrate Bueno Lo hago Vale Último Última curación No me lo pasaré esta vez tampoco Tío No puedo Es que me joden mucho Los ataques Mira que la primera partida Es lo mejor que esta Para mí Es que no puede ser Tío Siempre te da uno Va Con nada Adiós Hasta que he llegado Talm Tó Talm Y No baja Cuesta mucho que baje a mí, tío Yo no lo entiendo bien Dale, dale, sin parar Le tengo a uno Y con bombas, prueba con bombas Ahora Pues no es mala idea No, no, no le da Bueno, bueno, bueno No pasa nada Ya lo tienes, ya lo tienes Oye, las muertes la están subiendo La subo bien, ¿no? Es que yo no sé cuánto ¿Esta es la 9? Debe ser de esos que no salen muchas veces Lo que sí que recuerdo Es que Cuando lo hiciste tú Este personaje Te hizo La última vez que te hizo el ataque Te hizo muchos de estos De láser, tío Sí ¿Verdad que sí? Muchos Vale, vale Creo que le pida un poco el truquillo, ¿eh? Al final Eso es lo bueno de este juego, ¿no? De ir aprendiendo Sí Que cada uno evidentemente Tiene su manera de hacerlo Esta me la como Pero bueno Si me como solo una No me importa, ¿sabes? Sí, sí Si me va dando solo una Con este ataque No me preocupa Porque me puedo curar Y me cura mucho, además Este es el que me jode más, ¿eh? Si me da Ese ataque En lugar de girar Hacia arriba Ya, ya, sí Hacia adelante Hacia adentro Hacia adentro Pero es que me cuesta hacerlo ese Vale No, no, no Estás vivo, estás vivo Estás vivo Estoy vivo, sí Vaya, baja Vale Vale, nos vamos Venga, va Vale, vale, vale Va Me voy a curar, ¿eh? No me esperaba ese, ¿eh? Que me diera ese ahí Vale Sí, así Ahí Bueno, más o menos De lado también se esquiva bien Esa, ¿eh? No, no, sí O sea, es de lado Es de lado Vale, va, va Que no me ha dado Que no me ha dado No me ha dado No me ha dado Tarda mucho, tío Y es muy lento Lo va a hacer otra vez Es que me da miedo Que me haga ese ataque otra vez Te lo juro, tío Te lo juro, tío Va Bien, bien Va, que se posa Ya baja Venga, baje Venga, cúrate, tío Le digo cúrate, tío Pero bueno Ya tú me entiendes, ¿no? Ya tú sabes No, tío, tío Joder Que no se tira para atrás Desgraciado Ay, Dios Que suco de bollo tenga ahí Sin duda En esto Tienes que ser Con este boss Sí que tienes que ir Ser muy ligero Eso sí, ¿eh? Y si no Si no estás muerto Muerto, ¿eh? Yo no iba ligero Y fue bastante Bueno, pero Tampoco Te lo pasaste Realmente rabio Pero sí que le hacías más daño Yo recuerdo Que le hacías más daño, creo Yo porque Creo que a este boss Le afecta mucho el salgado Oh, mierda Me curro bien Vale Mira, me ha ido bien aquí Mira, tío Joder Ya, ya Con lo bien que iba, tío Vale Vale, bien Ya baja Me la ha jugado mucho Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Vale Vale Venga, hazme este Hazme este Yada Eso, eso Sube, sube El tiempo ahí Pero no me tires nada Desde el aire, ¿eh? Láser Vale Esta vez no lo he esquivado Muy mal No, ya me ha quedado Otro, láser Otro, láser Vale Ahora Bien, bien, bien Cuando se acerca la luz Es cuando tienes que girar Sí Cuando brilla el personaje, ¿no? Sí Cuando brilla Va, aún tengo cuatro de estos Bien Va, me quedan No sé cuántas le quedan Es que Nada más que no sé cuántos toques Si él lo haré en dos O en tres En dos Dos Son dos No Con lo que iba yo Estás bien Vale Vale, bien, bien, bien Vale, bien Ya baja Ya le voy dando, ¿eh? Vale, sal ya, sal ya Vale, vale Prefiero desmarcarla ¿La ves? Vale Solo una vez más Me lo ha vuelto a hacer Me lo ha vuelto a hacer Y me quedo en el suelo, tío ¡Otra vez! ¡Otra vez! Bien, bien Es que la ves ¡Madre! Es que no tengo ángulo para verlo Se puede, hostia Vale, si se puede, hombre A la tercera, ¿no? Sí Debe ser la buena Debe ser la buena A ver Va, es el láser ¡Oh, la he cagado! ¡Idiota! Ah, no, va, no Va, va, pasa Va, pasa Nos pongamos nerviosos Va, es el láser Es el láser Va No, no, no Es que no No lo he esquivado Estoy muerto, tío Me lo ha matado otra vez ¿Pero puedes creer Que me va a matar? ¿Pero puedes creer Que me va a morir? Con lo bien que iba ¿Pero puedes creer? No, se posa Vale, ya está Pero dime que muere ¡Oh! ¡Oh! ¡De pudo! ¡De pudo! ¡Uf! La tengo bien Vale Joder ¡A la izquierda! ¡Me quedé, va! En el último momento Me la he liado Me he quedado sin estos, eh Espérate Con tu permiso, amigo Ahí estamos Venga, va ¡Uf! Que pensaba Que me volví a matar 10.000 almas tienes Sí, sí Hay que subir ahora Vamos Sí Y hueso de regreso Y vas Vale Y también prueba Subir la espada Sí Sí, sí A ver si puedo Con todo Realmente No es difícil Pero Es un poco Rándome Que te salves ¿Habas esto? Sí Robamos, ¿no? Sí Ya está Y puedes usar el hueso Y puedes usar el hueso Perfecto ¿Dónde está? Bien Bien Era como un andreno ¿Era como un andreno Ese tío? Sí Hay más Por ejemplo Vale Aquí, ¿no? Sí Guárdate un poco De dinero Sí A ver Sí que subiría un poquito Aguante esta vez ¿Vale? Sí Otra La fuerza 20 ya Y no gastes más No 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 Me quedo con 765 aún Pero Hay que mejorar La espada Vale, vale Ok Y si nos sobra Luego ya mejoramos Venga Sí, así Vale Perfecto Vamos Sí A ver es que va muy bien Jugar contigo bien Gracias, tío Que yo me aclare ahora Es por aquí, ¿no? Sí Hay que volver al andré Son los amiguitos aquí, ¿no? Tío, pero es que no quiero que me jodan las almas Pero es que O las puedes recuperar Bueno, voy a hacer que venga esta antes de que venga el otro Mira, ahí hay Aquí ese tío tiene algo Ven, ven No, el otro sale del suelo Está más lejos el otro Tranquilo Ah, vale Si levanta las manos Te va a hacer el agarre Bien A pillar esto El otro salía por aquí, ¿no? Sí Está aquí En el suelo ¿Cómo es el agarre? ¿Cómo has dicho? ¿Qué es? ¿Cuándo? Sube los brazos al aire Ah, vale Bien Bien Perfecto Ven, ven aquí, amigo Bien Vale Vale Creo que queda otro, ¿no? Si no me equivoco Aquí hay uno más Creo que sí Ya está aquí No, no se les puede hacer Vale Ah, ¿no? No Vale Y aquí está el demonio Sí, sí Esquivarlo como Si no hubiera un mañana Espérate que tenga Que no me quede sin aguante Buah, me da loco De gracia Te juro que tengo que ponerle un poco más de brillo Al juego Sí, hazlo mejor No veo nada, tío Luego lo cambiaré ya Cuando acabe lo dejo Vale, venga Hombre Amigo Qué asco tan rara tienes Una de una asco parecida Al asco de un herrero divino ¿No te importaría dejármela? Si la tengo que dejar, ¿no? Sí Es para las armas divinas Pero... Vale Muchas gracias Antes repara el arma Sí Porque creo que se estaba rompiendo Bueno Y el escudo Sí Vale Y ahora Vamos a ver si tienes titanita Aquí Reportar arma, ¿no? Sí Mira Vale, Claymore Y a ver ¿Sí? Puedes comprar dos trozos más Y mejorar planos de dos Y los compro a él, ¿no? Sí Dos de estos ¿Puedo comprar tres? Dos, dos No, compra dos Vale Vale, y ahora la vuelves a mejorar Oh No me deja No, ya la has mejorado Ah, pero eso Ah, que vale Ok, que valía dos ahora Vale, vale Sí, valía dos ¿Y a cuatro? No puedo aún hacerlo ya No, vale dos Que puedes comprarlos Pero no tienes dinero para... A ver Si te comes el alma No te iba a decir, ¿eh? Es que tengo almas A ver Sí, sí Vamos a hacerlo, ¿no? Bien Sí, usa las almas ¿Cuántas gasto, eh? Esta, ¿no? Sí No sé si tengo alguna más Vale, ya está Ya te sirvo ¿Suficiente? Sí Hay que comprar dos de titanita Venga Lo he comprado, ¿no? Vale Sí Y otra vez, ¿no? No, no lo has comprado Dos Ah, ok Ahora Mira, tengo la tuya, ¿eh? Sí Bueno, esto ya es otra cosa, ¿eh? Muy bien Esto ya es otra cosa Vale Bien Hay dos caminos ahora Eh... Queremos lo de... El anillo, ¿eh? Sí Sí, hay dos caminos Venga, pues vamos Uno, espera Uno por el puente del dragón Que está muy lejos Y el otro Justo antes de la hidra Eh... Beneficios de ir por ahí El escudo de hierba Que te da más estamina Pues vamos por el de la hidra, ¿no? No hayo Vale Sí, también Contras Sí Hay un caballero negro Pero puedes pasar de él ¿Puedo pasar de él? Sí Vale Pues vamos Voy a la hoguera esta, ¿no? Quizá Sí Eh... Por ahí Creo que si descansas en la hoguera Que habrá ahí Ya te la encontrarás Sí Puedes evitar al caballero negro Ah, vale Bueno, yo te voy Voy... Ahora tendría que pillar el desvío ese que había, ¿no? En el bosque Sí Solo habrá una palmera de camino Solo hay una hora La primera hasta que nos encontramos, ¿no? Y el demonio Bueno, ese tío es muy pesado, ¿eh? Que alguien le diga algo, en serio No, que alguien te diga algo, tío Eres muy pesado, macho Es que no te da nada O sea, te da titanita de demonio Que para nuestra arma Ni para nuestras armaduras No sirve No sirve Es solo para armas de jefe Sí que cuando vaya más cheto Me lo voy a cargar, sin duda Claro, claro Pero ahora mismo... Oye ¿Cómo que no? Este es el ataque, ¿no? Sí Bueno, este y otro Este es el agarre Vale, ya está Venga, que se note esa espada, ¿no? Ahora hemos mejorado Vale, ¿es por aquí? O ya te lo estoy No, un poquito más adelante, creo, ¿eh? Creo que es aquí, en el agua Aquí Vale, sí, aquí Vale, ¿y ahora qué? No, no, no No, no, tranquilo Hacia abajo Es que tengo que... Buscarlo bien esto, ¿eh? Fíjate que aún hay una hoguera aquí, es verdad Me acuerdo Y hay que ir todo hacia abajo Que el cabeza te lo dijo, que había una... ¿Tengo que bajar ahí abajo? Sí Habrá un caballero negro Intenta correr mucho ¿Dónde está el caballero negro? Aún no Pero bajando habrá uno Eh, mira Bloquéalo y pasa de él Se ha ido ¿Cómo? ¿Por qué? Eh, si no les das Desaparecen Eh, sigue por ahí Sigue por ahí Por aquí está el caballero negro, ¿no? Creo que sí Vale, es por abajo ¿Es por aquí? Sí Mira, ay, pero yo quiero esta de ahí Ah, vale, 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 vale ¿Te puedo pillarlo? Sí, sí, sí Por aquí, ¿no, Abiel? Bueno, sí Por abajo Ya Voy a pillar esto, ¿no? ¡Oye! Oye A ver, pruébate a poner la armadura Ya, es de cuero A lo mejor sí, ¿eh? Oye, es guapa A ver Prueba con el peto Voy a probar primero Porque parece bastante... Mira, mira qué ligero, tío Sí A ver, vamos a ver si con esto al menos... A ver, rueda un poco Eh, cierta el menú Sí ¿Y con el peto? Vamos a probar, sí, sí Es aquí el peto, ¿verdad? Sí No creo que ruedas A ver Buah, feísimo Tampoco me gusta No, quítate Pero voy a pillar los guantes, eso sí O el gorro, ¿no? Ah, también ¿Cuál era? El gorro No lo he visto No, no tiene gorro Ah, no tiene, vale No Pues los guantes Pero mira, este sí que mola, ¿eh? Buah Sí Qué bonito es, ¿eh? Este, en cuanto pueda me lo pondré Mira, mira Esa un huevo, ¿eh? Vale, voy a probarme esto 2,8 Unos también son bastante ligeros Eh, sí No, también voy lento No, vale, quítatelo Hostia, parece mentira, ¿no? Que con huevo tampoco Que no me sirva Pero bueno, al menos ahora ya Oye, hoy creo que el título debería ser Mejoramos los pantalones De ir en taparragos Es por aquí, ¿no? Sí Esisla al menos Sí Qué manía Por abajo No, no, por abajo O abajo En lugar de ir recto Giramos Vale Y sigue Estará por aquí el caballero Joder No hay nada Sí Sí, sigue, sigue Vale En la cueva esa y una hoguera ¿Cuál? Aquí, aquí ¿Sigue recto? Vale Aquí Uf, pero no me dejará apiarla Y viene este tío Ostras Oh ¿Descansa? Sí, voy Vale Bien Bien ¿Qué es eso de pacto, tío? Son los pactos para usar, para mejorar milagros y cosas Vale Vale Ahora a la derecha arriba está el caballero negro Y a la derecha abajo el escudo que queremos Tengo que ir, pero para abajo, ¿no? Sí A ver, a ver Por abajo, sí Ese de alma ¿Ya no está? Qué bueno Sí, póntelo Voy, espérame, mira, aquí a la hoguera Y ahora sí que en teoría me tendría que ir más rápido, ¿no? La La estamina, sí Vale De peso es el mismo, o sea que en teoría Puede poder llevar sin problemas, ¿no? Eso sí, no protege el 100% del daño No pasa nada El menú, el menú Vale Mira, mira, mira cómo sube ahora, tío Buah Vale Este es el mejor escudo del juego Eh... Pues voy a intentar cargarme al caballero negro No, no es una locura Vale, pruébalo Pero es una locura Pruébalo si quieres No sé O pasa de él Míralo Adiós, amigos Siempre me recordaréis Vale Y ahora sigue todo recto Vale ¿Por aquí? Sí ¿Van a coger ahora qué vamos a pillar? Eh... Vamos a ir a... Al sitio ¿Por aquí? Sí ¿Qué es el sitio, bien? Dicho así De donde el anillo Ah, es verdad Uy, que viene, que viene Eh... Ve todo bordeando la zona Porque si no activaremos la hidra ¿Aquí? No, por la derecha Buah Ahí está la hidra Pero no vamos a ir a la hidra Todo a la derecha A la derecha Todo a la derecha Sigue por aquí No, no, más a la derecha Más, más Más No ¿Y? Y tú subes Ahí va Lo hemos activado ¿Aquí? Sigue, sigue Vale, en esa puerta Vale Ahí Que sabes la estrategia, ¿no? Ah, es mi amigo Sí Vale, sí La del cagao, ¿no? Bueno, en honor al cabeza, ¿no? Vamos a hacer la del cagao Sí Ah, por eso la llave, joder ¿Dónde está el tío? ¡Tú puta madre! Bueno Es verdad Arriba de todo Sí Vale, cuando te vaya a dar Vale No, no, cuando vaya Cuando Tarda mucho en hacer el ataque Cuando te vaya a atacar Lo haces Es que el problema Lo marco a él, ¿no? No, claro No Venga, va A ver Tarda un poco, ¿no? En hacerlo Sí Más al borde Ahora ¡Bua! Eso sin que te dé Escucha, esto es lo que me ha pasado Mejor, mejor ¡Hola, tío! Pero no es justo Pero no es justo, tío Es que no Buah Pero bueno Pero tío Que he saltado Es decir Que he rodado Ha caído al menos Va Otra Y ahora rueda solo, tío Vale, vale, vale Es eso No, no, es que No voy a parar hasta que lo consiga También te lo digo Vale Venga, tres ¿Cuántas veces necesita este morir? ¿Cuántas veces? Unas quince ¿Cómo? No las he contado Pero O sea, que lo tengo que hacer ¿Lo tengo que hacer bien quince veces? Eh, sí Voy a mirarlo Bueno ¡Buah! Otra Lo que no he mirado Cuantas ¿Cuándo sería bueno Ponerme las dos otra vez? Eh, aún Que te quedo ¡No! ¡Pero tío! Vale Cojonudo bien Gracias, tío Ahí está Que no viene, tío Ahora Me ha desgraciado He cagado Vale Y no has muerto ¡Puerco! Asqueroso eres, macho Pero qué ganas de matarte Qué ganas de verte muerto Cerdo Venga ¡Vamos! ¡Una! ¡Vamos contando! ¡Una! ¡Vamos! ¡Oh! Ahora me voy a curar Una más Una más ¡Va! ¡Tres! Creo que le he pillado Un truco Creo que le he pillado Un truco ¡Va! ¡Va! ¡Una! ¡Una! ¡Cuatro! Creo que le he pillado El truquillo He caído bien Es irme un poco Para el lado Cuando salto Para O sea Como para la pared Sabes en diagonal Sí Así mejor ¿Se ha caído? No Es que el ¡Au! ¡Uy! ¡Sí! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! ¿Cuántos llevo ya? Sí Sí Y ahora me curo Uf Debería hacer un poco Más arriba Eso Porque Me la juego mucho Ahí ves Haciendo así un poco Ya lo tienes No Bueno No Pero Falta que hagas Una mala Claro Es que es Un error Y mueres Sí Tío Y de un golpe Te mata ¿No? Eh Sí Se cae Ah Está bien Pues cúrate Ahora Sí, sí De un golpe No sé si Uy Guau Es difícil ¿Eh? No es tan No es tan fácil ¿Eh? ¿Qué? ¿Tú has visto el salto Que ha pegado? No, no Qué miedo Dios No Acabo en su puta madre La acabo de cagar ¿Eh? Guau Qué miedo No Ay Dios No, no, no Es que con un poquito De que le des de más Se va Dime que se ha caído Ha muerto Ha muerto Bien Ya lo tienes Madre de Dios Vaya pinta Patético Vale Pues Póntelo Anillo de Hubble Ahora sí Ahora sí Vamos a ver Ahora hasta dónde Me permite ¿No? El anillo este Yo creo que te podrías poner ¿Dónde me lo pongo? ¿En este? Eh, sí El de caballero de élite Creo que puedes llevar ¿La armadura sí? ¿Toda? No, solo el peto Solo el peto, ¿no? A ver No No, aún no Bueno Sí Vale Pues cuando esto lo combines Con el otro anillo Podrás llevar más cosas Y tienes que ir subiendo el aguante Y otro anillo Ahora ya hemos dido un poco aguante Yo creo ese Sí Es el El que te da el de la armadura dorada Vale, pues voy a Voy a la hoguera Como no hay nadie Como no hay enemigos Así subo de nivel Y cerramos ¿Me parece? Oye, ni tan mal Ni tan mal Ahora si subes por aquí Ya llegas al André Genial Ah, ¿por aquí se va el André? No, no Digo por el otro camino Vale Vamos a ver Cubo de nivel Personaje Aguante Aguante No sé si tengo alguna Alguna No, no te va a dar Bueno, pues nada Lo voy a dejar aquí Como decía Resumiendo bien Ni tan mal Que habíamos empezado En calzoncillos Y ahora ya Al menos vamos Tapaditos Escudo nuevo La espada A más cuatro Los estos A más dos Y con todo esto Os digo adiós Adiós, Biaru Y gracias Adiós 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 Adiós